Está llorando de alegría. De alegría, pero hoy vamos un paso adelante para lo que tú tanto necesitas, que es tu hogar seguro. Gracias por las personas que han ayudado. Entre lágrimas de alegría, don Yacambo, como le dicen de cariño, recibió la ayuda que tanto necesitaba. Pues su hogar fue destruido por el huracán María. Hasta su casa llegó Blue Roof, iniciativa comunitaria que vende bolsos hechos con los toldos azules que tenían cientos de miles de viviendas en la isla luego del paso del ciclón. Mi hermana y yo teníamos un deseo de hacer algo nuevo, reinventarnos. Y dimos con esta idea al preguntarnos de qué iba a pasar con todos estos toldos una vez fuesen removidos y van a terminar en la basura. Una parte esencial del proyecto es que donamos el 10% de la venta a estas asociaciones sin fines de lucro. Luego de que empezamos a vender nos pusimos a buscar las diferentes asociaciones y dimos con Voces porque vimos que estaban bien activos en lo que es la reconstrucción y qué es lo que estamos dirigidos a. A este esfuerzo se le unió Voces, Fundación Topima Meri, quienes colaboran en ocasiones con el programa FEMA llamado FEMA Valores. En el intercambio, FEMA dona los materiales, mientras que Voces pone mayormente la mano de obra. Dimos darle un giro a lo que era la fundación inicialmente y vemos la necesidad y vemos hasta dónde podemos llegar con ellos y hasta el momento hemos podido ayudar a 216 familias. Me siento más tranquila, me alegro que ellas hagan cooperado conmigo, pues a ver si Dios permite y todo salga bien. Si necesitas asistencia o sabes de alguien que necesita ayuda, puedes contactar a la Fundación Voces por las redes sociales y a Blue Roof. También lo encuentras en Facebook e Instagram bajo el nombre Blue Roof Puerto Rico. Nos gustaría exhortar a las personas que todavía tienen tolos que deseen aportar a la iniciativa y ayudarnos a reciclar este material para que no se convierta en basura y nosotros poder seguir ayudando a las personas que todavía lo necesitan. Para Noticias, Guale 12, Orbil Coyazo y Samira Mendoza.